Atraco a una estudiante en el municipio de Montero. El modus operandi exactamente el mismo. Delincuentes armados a bordo de una motocicleta. En este caso la arrastraron. Y fueron los gritos del adolescente los que alertaron finalmente a vecinos que, armados de coraje, lograron intervenir. Tanto así que detuvieron a uno de estos antisociales para después proceder a quemarle la moto. La policía busca un prójimo. La golpearon, la arrastraron porque está toda pelada a sus rodillas, tiene heridas en su mano, en su cara. Otro asalto violento ocurrió en Montero. Dos antisociales a bordo de una motocicleta asaltaron a una jovencita que iba a su colegio. Le robaron su mochila y al momento de querer darse a la fuga, los vecinos lograron aprender a uno de ellos y le quemaron su motocicleta. Son violentos, ellos van a lo que sea, ellos van a lo que sea, ellos no tienen miedo a nada. Mira a la chica cómo le han hecho. Los gritos desesperados de la joven que se dirigía al colegio en el barrio Pampa de la Madre, alertaron a los vecinos quienes salieron en su ayuda. A la niña le cortaron la mano por aquí, todo esto tenía heridas y aquí también. Y cada y medio desnuda la tenía a la niña en el suelo. Al divino niño irán la llevaron a hacerla ver porque se desmayó. De ahí ya después vinieron los vecinos y ya ellos fueron los que tomaban la decisión de quemar la moto. Y estas son imágenes de lo que estamos hablando. Este atraco registrado en el curso de la tarde allá en el municipio de Montero. La víctima, una adolescente, una estudiante que se dirigía al colegio. Fue interceptada por estos antisociales que según la información que manejamos quisieron robarle la mochila, sus pertenencias, el teléfono celular, la arrastran. Y los gritos de la adolescente son los que alertan a este grupo de valientes vecinos. Hay que decirlo así porque hay que atreverse, ¿no es cierto? Sabemos que los delincuentes andan armados, pero decíamos armados de coraje los vecinos interceptan. Intervienen para después interceptar a uno de los delincuentes a quien detienen finalmente para después proceder a prenderle fuego a la motocicleta en la que actuaban los antisociales. Uno de ellos logró escapar de la escena del crimen. Y en ese sentido la policía está activada con los operativos allá en la zona norte de Santa Cruz, municipio de Montero, para poder dar con el segundo antisocial. Ahí lo tienen ustedes, ese fondo. Sentado, totalmente reducido por este grupo de vecinos que intervinieron para poder evitar que se consolide el atraco a una estudiante allá en el municipio de Montero. ¿Hasta cuándo es la pregunta? ¿No es cierto? Seguimos sometidos a la delincuencia que está más activa que nunca. Hay una ola delincuencial que por supuesto está marcando día a día la jornada, no solamente en Santa Cruz, sino también en distintos municipios, en este caso allá al norte de nuestro departamento. Marcando la agenda, decíamos, porque claro, lo policial cobra fuerza, porque la actividad delincuencial está totalmente agitada. Los ladrones, los antisociales, hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo, minucioso, detalle a detalle. Y son distintas aristas, ¿no es cierto? Microtráfico, atracos, asaltos, robos en domicilios, atracos en Santa Cruz y en otros municipios también. Así ardía la motocicleta, claro. Los vecinos molestos, iracundos, procedieron a quitarle el vehículo con el que actuaban estos delincuentes para proceder a quemarlo. Vamos a escuchar algo de lo que sucedía en el curso de la tarde allá en el municipio de Montez.